Lucy Chadman lo tenía todo, una hermosa casa, un marido encantador, un buen perro y una incontrolable pasión por el pollo que le llevaría a la tumba. Ama de casa se atraganta con un muslo de pollo. Esto ocurrió un año atrás, pero gracias a su hermana la hechicera... ¡Lucy! ¡Goldo! ...ha sucedido algo increíble. Hola, ¿qué tal? Lucy ha regresado de la muerte. Hola, soy Lucy Chadman. Estás muerta, muerta. Muerta. Vamos a saludarles. No podemos, estuvieron en tu funeral. ¿Qué ha pasado, Zelda? ¿Echaste alguna de tus drogas en mi té o qué? Esto es una locura, ¿quién es? Estás muerta, Lucy. ¿Por qué estoy vestida así? Mamá, de verdad, me parece que aún no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Se acerca el fin. La gente tendrá que adoptar otra actitud ante la vida. ¿Alguien puede decirme lo que ha pasado en Falcon, ¿crees? Shelley Lone es Lucy Chadman. ¡No estoy loca! Y su vida ha cambiado mucho, desde su muerte. ¡Oh! A veces se pueden sentir vibraciones intensas de objetos extraños, pero las tuyas son demasiado fuertes. ¿Estás muerta, caño? Y su vida ha cambiado mucho, desde su muerte. Y su vida ha cambiado mucho, desde su muerte. ¡No estoy loca! Y su vida ha cambiado mucho, desde su muerte. Y su vida ha cambiado mucho, desde su muerte. Y su vida ha cambiado mucho, desde su vida. Gracias por ver el video.